Papi, pari, vipa. Son muy vivos, bro. Saco de personas, me quieren sin el micrófono. Quieren que yo caiga, pero Dios les digo que no. Que esto se me pare, me quieren sin oxígeno. Son muy vivos, bro. Saco de personas, me quieren sin el micrófono. Quieren que yo caiga, pero Dios les digo que no. Que esto se me pare, que me quieren sin oxígeno. No celebre que mi muerte no llegara. Le metimos leña al fuego y tiene que aguantar. Están esperando que caiga y no se levanta. Y van a seguir preguntando cuándo llegara. No celebre que mi muerte no llegara. Tú todos los pasos me quieres llevar. Dios me da señales pa' poderme arreglar. Y pa' que tu demagogia no me pueda llegar. Ay, que cuándo llegara. Todos se preguntan que cuándo llegara. Ay, que todos se preguntan que cuándo llegara. Cuando llegara. Ay, que cuándo llegara. El día de mi muerte que cuándo llegara. Ay, que cuándo llegara. Ay, que cuándo llegara. Todos se preguntan que cuándo llegara. Todos se preguntan que cuándo llegara. Cada vez que tú me deseas que yo me muera. Son paredes de peso que me entregan mi cartón. Ay, que cuándo llegara. Todos preguntan que cuándo llegara Me gustan pilas las mujeres Me las sube si era mella Que se ponga lindy peluche Y no se lo den a cualquiera Todos preguntan que cuándo llegara Estoy de cuando bebo y yo lo meto donde quiera Al final uno se viene y se va cuando se muera Todos preguntan que cuando llegara Que todos se preguntan Estoy esperando la segunda Porque lo dejé en primera Los papas van tirando Y con la misma quejadera Con la misma que madera Con toda la envidia por fuera Y se van a secar en el tiempo Esperando que yo me muera agro saco de personas Me quierenfeld sin el micrófono No quieren que yo caiga, pero Dios les digo que no. Que esto se me pare, que me quieren sin consiguir, no. Ay, no celebre que mi muerte no llegara. Le metimos leña al fuego y tienes que aguantar. Están esperando que caiga y no se levanta. Y van a seguir preguntando cuándo llegara. No celebre que mi muerte no llegara. Tú todos los pasos me quieres llevar. Dios me la señale pa' poder me arreglar y pa' que tu demagogia no me pueda llegar. Están esperando que caiga, quieren darme el suelo, verme cabeza abajo. Es un mayor anhelo, están llenos de magogia y yo voy sin consuelo. Yo quieren que le baje y bajale, no puedo. Soy muy vivo, pero yo se la destreta me lo pone de frente pa' que le vea la carreta. A mí no me tires besos, yo sé tu intención. Quiere dame el falso abrazo y púllame en el corazón. Ay, que cuándo llegará, todos se preguntan que cuándo llegará. Ay, que todos se preguntan que cuándo llegará. Cuando llegará, ay, que cuándo llegará. El día de mi muerte, que cuándo llegará. Ay, que cuándo llegará, ay, que cuándo llegará. Todos se preguntan que cuándo llegará. Todos se preguntan que cuándo llegará. Gara, 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 gara. Soy muy vivo, pero saco de personas me quieren sin el micrófono. Quieren que yo caiga, pero Dios les digo que no. Que esto se me pare, que me quieren sin o sin que no. Ay, no celebre que mi muerte no llegará. Le metimos leña al fuego y tiene que aguantar. Están esperando que caiga y no se levanta. Y van a seguir preguntando cuándo llegará. No celebre que mi muerte no llegará. Tú todos los pasos me quieres llevar. Dios me da señales pa' poderme arreglar. Y pa' que tú demagogias no me puedas llegar. Ay, que cuándo llegará. Todos se preguntan que cuándo llegará. Ay, que todos se preguntan que cuándo llegará. Cuando llegará, ay, que cuándo llegará. El día de mi muerte, que cuándo llegará. Ay, que cuándo llegará, ay, que cuándo llegará. Todos se preguntan que cuándo llegará. Todos se preguntan que cuándo llegará. Ganará, ganará, ganará.